Bien, usted sabe, el día de hoy se conmemora el 34º aniversario de nuestra institución, en la cual nosotros como institución policial, la mejor forma para nosotros poder celebrar es seguir cumpliendo con nuestras labores. Por eso el servicio está establecido con total normalidad y atento a cualquier problema o vicisitud que se pueda tener el poblador de Cartabio. En el momento que usted llega a Cartabio, en este trabajo que viene realizando durante todo este tiempo, ¿cómo ha visto la respuesta de repente de la misma población con la policía? ¿Hay el respaldo a la policía o de repente todavía hay un sector que quizás no confía mucho en la policía? Efectivamente, desde que se empezó la presente gestión en el mes de enero, se ha venido realizando diversos trabajos con la finalidad de poder ganar la aceptación del pueblo, de cual de manera progresiva, a través de diversas actividades que se ha venido realizando, tanto intervenciones como los programas de la Oficina de Participación Ciudadana, se ha visto una aceptación. Claro que hasta el momento no es total, pero nosotros estamos trabajando para que se pueda incrementar la percepción de seguridad. ¿En cuanto a los efectivos del orden, los suboficiales que están trabajando junto a usted, ¿se han comprometido también dentro de lo que es la jurisdicción? ¿Están alertas siempre ante el llamado de la población frente a cualquier situación que pueda suceder? Efectivamente, nosotros, tanto empezando por mi persona, hasta el último efectivo de la Comisaría de Cartabio, estamos atentos hasta en cualquier llamado que se pueda dar a cualquier hora del día, tanto en hora normal como en la madrugada, donde nosotros hemos tenido reacción en conjunto con Serenago de la Municipalidad. Ahora, en cuanto al recurso logístico y recurso humano, quizás ha habido algunos cambios cuando usted asume esta jurisdicción como comisario, ha habido mejoras quizás. Efectivamente, a pesar de ser una institución con limitaciones logísticas, nosotros doblegamos los esfuerzos para poder cumplir con nuestra labor. Ya la semana pasada hemos tenido la afectación del patrullero, del cual va a ser de gran ayuda para poder duplicar nuestra presencia policial dentro de la jurisdicción. Ahora, ¿cómo puede hacer la población para poder, de una u otra manera, poder solicitar la presencia policial ante cualquier hecho de... Tenemos las líneas telefónicas, igual, cualquier denuncia o queja, tienen la puerta de mi oficina abierta para poder atenderla a cualquier hora del día. Entonces, de repente, algún saludo a sus colegas en este día tan importante. Desearle un feliz día a esta noble institución y darle las energías para que puedan continuar con nuestra labor día a día.